¿Qué tal gente? Hoy venimos a la feria La feria de Texas A ver qué tal Hoy les voy a poner unas tomas para que miren unos videos de aquí La verdad yo nunca he venido a una feria De... pues... De aquí, de Texas menos Vamos a mirar qué rollo De aquí, de Texas menos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.